Nivel 8. Clase 36. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Clase 36. Campaña de liberación. No quiero irme. No me quiero ir. Ok, de pronto voy ya. Todo de aquí. No quiero irme. 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 Gracias. 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 Usted no puede casi ningún demonio, no hay forma. Aunque se crean que hay otros escondidos, hay demonios. Usted sabe la verdad, usted sabe la verdad, lo que es la palabra de Dios. Demonio, la última pregunta, ¿Jesús se puso en lugar de ellos? ¿Sí o no? Jesús lo golpearon, lo traspasaron a Jesucristo, su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Él nunca pecó, jamás pecó, él es santo, él es santo. Pero se puso en lugar de esta persona a mí, mío. Y todo el que a ti, nosotros merecemos, Jesús lo recibió. Nosotros que amamos, santo a esa deuda, Jesús nos justificó. Usted sabe la verdad, usted engaña a muchos cristianos en el nivel mundial. A mucha gente no está engañado. Pero usted sabe la verdad y la verdad no se hace libre. Así que bueno, usted saca el trabajo, usted saca con ellos, recuérdense todo y se marcha para siempre en el nombre de Jesús. Todo hay, enfermedades, dolores, lo que sea, salen directamente en el nombre de Jesús. Y a todos ustedes en el nombre de Jesús, los míos para el infierno, para el abismo, están todos en el nombre de Jesús. Todos para adentro del abismo en el nombre de Jesús de inmediato. Fuera de ahí. Fuera, se acabó. El trabajo de esta persona se acabó. Se acabó. Esas brujerías que estas personas le colocaron, brujerías, todas en el nombre de Jesús, las cancelo. Quedan canceladas en el nombre de Jesús. Cancelo en el nombre de Jesús todos los conjuros, los rezos, palabras de maldición que hayan hecho. Que otras personas, todas, las cancelo, las destruyo en el nombre de Jesucristo. Saco muñecos, fotos, saco todas las agujas que le colocaron en su cabeza, en su muñeco, todo, su espalda, todo. Todo, amare, que lo colocaron en los brazos, las piernas, todos los cortos en el nombre de Jesús. Toda esa brujería, cualquier clase de tierra, penteón, de cementerio, lo que sea. Todo eso lo destruyo en el nombre de Jesucristo. De modo, se acabó. Se acabó. El trabajo de ustedes se acabó en ellos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recuerden todos, y yo ustedes en nombre de Jesús los envío con todo su reino para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Fuera, todos, ¿no? Todos. Fuera cáncer. Todos, se acabó. Estos son hijos de Dios, han pido perdón al Señor. Han sido perdonados. El trabajo de ustedes se acabó. Jesús, cúperlo. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Esas maldiciones generacionales fueron quitadas. No son culpables de maldiciones generacionales ya. Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Jesús hizo maldición. Porque escrito está, maldito ese colgado en un madero. Jesús hizo maldición. Esta persona no tiene nada que pagar. Esta persona no son culpables de los pecados que cometieron los antepasados. Nada en absoluto. Nada. Ni los abuelos, ancestros, padres. Estas personas no son culpables de nada. De nada. Así que recorran toda su maleta, su mochila, y se marchan ahí para siempre. Pero en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios ahí. No acepto en el nombre de Jesús ningún demonio que hay en estos hijos de Dios. Ni uno solo. Desocupenlos. Desocupenlos. En el nombre de Jesús, desocupenlos. Fuera de ahí. Incluido en el nombre de pactos. Yo sé el pacto y yo sé el demonio que el pacto es para cumplirlo. Ustedes fueron enviados ahí. Hicieron un pacto. Hay que un pacto para cumplirlo. Sí. Y te iban a robar, matar, destruir. El pacto. Pero también una cosa de mono. Que Jesús con su sangre y carne hizo un pacto de sangre de Jesús en la cruz del caballo. Hizo un pacto de sangre. Y el pacto de sangre de Jesús es eterno. Ese es para siempre. Es poderoso. El pacto de sangre de Jesús. Y anula todos los pactos anteriores o presentes. Y es para los hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Estos han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la bendición del pacto de sangre de Jesús es el que vale. El único pacto para esta persona es el pacto de sangre de Jesús. Así que, bueno, el pacto de usted que ya en estas personas anteriores o antepasados, cosas que hicieron raras ahí, Esos pactos no existen más que a los tantos anulados. Ustedes saben la verdad. Así que el pacto de usted se acabó con ellos. Yo en el nombre de Jesús los expulso todos de ahí. Fuera, todos de ahí. Fuera. Fuera, todos de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. No sacan ni uno solo ahí. Nada. Nada. ¿Que estos eran pecadores que hicieron muchos pecados como ofendieron al Señor? Sí, claro. Porque la paga del pecado es muerto y tienen que sufrir. Tienen que sufrir. ¿Y ustedes vienen a eso? Claro que sí. Pero Jesús se hizo pecador en la cruz del Calvario. Se hizo como pecador. Jesús se hizo siendo un santo. Se hizo como pecador. Él tomó el pecado nuestro. Todos los pecados Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Porque Jesús lo golpearon. Lo traspasaron. Se hularon de Jesucristo. Él sufrió. Su sangre derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Ya. La máxima paga es la muerte. Él lo hizo. Esta persona tiene nada que pagar ni yo pagar nada. Así que todos ustedes. Fuera del nombre de Jesús. Por supuesto que Jesús fue el que resucitó el tercer día. Y está sentado a la distra de los padres. Él es todopoderoso. Él es el rey de reyes. Él es el Señor. Él es el Señor. Es el que manda. Ustedes quedan derrotados en el club del Calvario. Ustedes saben la verdad, hermano. Ustedes saben que estos hijos de Dios. Nada. Nunca. Así que, hermano. Sagan para siempre en el nombre de Jesús. Esta persona ha sido perdonado. Ellos han pidido perdonar al Señor por los pecados. Ellos han perdonado. Si han perdonado, ya el trabajo se acaba de ustedes. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. No se queda ni uno solo ahí. Nada. En el nombre de Jesús salen todos. Suelten en el nombre de Jesús su cabeza. Suelten sus pensamientos. Témonos control mental. Témonos pensamientos. Te arranco esquizofrenia. Miedo. Te arranco. Te desarraigo en el nombre de Jesús de los mentes de esta persona. Del cerebro. Del cerebro. Cerebelo. Te arranco en el nombre de su pensamiento. Demono control mental. Se acabó. Suelten la cabeza. Suelten los ojos. Suelten las orejas. Suelten los oídos. Suelten la boca. Suelten la garganta. Suelten totalmente todo en el nombre de Jesús. Suelten el corazón. Suelten la espalda. Suelten el estómago. Suelten los brazos. Las manos. Piernas. Pies. Uñas. Todos. Suelten la rodilla. Suéltala. Dolor. Fuera. En el nombre de Jesús. Muerte. Fuera. Destrucción. Fuera. Todos. Ruina económica. También te va a hacer en el nombre de Jesús. Ruina espiritual. También te va a dar escasez. Fuera. Todos de ahí. En el nombre de Jesús. Salen todos. Son todos. Estos hijos de Dios están ahí bajo bendición. No están bajo maldición. Están bajo bendición. Así que todos ustedes. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. No sé que a ninguno solo ha escondido ahí. Les prohíbo que el nombre de Jesús es casi escondido ahí. Salen todos en el nombre de Jesús. O no tienen ya derecho legal. O no tienen ningún poder sobre estas personas ya. No tienen derecho legal. Fuera. Fuera. Nombres de Jesús. Fuera. Hasta que corazón. Taquicardia. Fuera. Fuera. Alta presión. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. Estos son libres ahora. En el nombre de Jesús. Son libres. Son libres. Son libres. Son libres. Hermanos. Párese de esa cama. Párese de ustedes. Diga. Soy libre. Diga. Soy libre. Sacúdase. El dolor que tenga usted. La enfermedad que tenga usted. Diga por nombre. Y que lo fuera el nombre de Dios. Soy libre. Fuera del dolor. Fuera enfermedad. Fuera gripa. En el nombre de Jesús. Fuera de aquí. Fuera. Sacúdase. 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 Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera mi familia. Fuera mi negocio. Fuera mi esposo. Mi esposa. Fuera mis hijos. Nietos. Fuera de mi casa. Fuera. En el nombre de Jesús. Sacan toda mi casa. En el negocio. Fuera de mi banco. de la chequera, fuera, en el nombre de Jesús fuera deuda, en el nombre de Jesús, salen todos que así, salen todos, en el nombre de Jesús salen todos, vamos, sacuda y hable, 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 diga a él, parece y hable los ojos y hable, recabe, recabe su libertad, que Jesús te lo perdonó no hay derecho legal, no hay derecho, ni un demonio clavado ahí, nada, tiene que irse todo en el nombre de Jesús fuera ahí, fuera, libre, diga soy libre, sano, en el nombre de Jesús libre, sano, libre y sano, fuera fuera dolor, fuera taquicardia fuera muerte, fuera cáncer, fuera tumor fuera, en el nombre de Jesús, fuera alta presión, fuera de la mente, en el nombre de Jesús salen todos, demonios, fuera ahí soy libre hermanos, son libres en el nombre de Jesús, son libres libres, libres libre, libre libre reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios llena a tus hijos más, y estos hijos tuyos, mi rey, llena a los señores llena a los dale más, señor sabiduría, poder, los dones tuyos, mi rey mi Dios Santo, Israel y sanidad total, señor y se den uno por escondido tu eres Dios, tu eres el que libera, señor libera, mi Dios en el nombre de Jesús de que a tus hijos tuyos, Jesús libre y sano, mi rey libre y sano en el nombre tuyo, Jesús libre y sano libres y sanos libres y sanos prosperados bendecidos en todas áreas tanto espiritual física, material en todas áreas en el nombre de Jesús son libres y sanos libres y sanos se acabó se acabó el tormento se acabó la vida pasada y reventada se acabó tu eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo gracias Jesús Nazaret, mi rey de causanidad tu palabra, mi Dios todos son libres ahora, señor para que te sirva levantas ahí, señor ahí están y levanta gente señor que promueva el señor tu palabra tu amor, Jesús tu poder, mi Dios santo, Israel en el nombre de Jesús gracias a Jesucristo mi rey amén 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 aleluya, hermano el que fue libre ahora que se goce con la canción que voy a colocar de rapidez ahí con la canción que voy a colocar de rapidez aquí con la canción que voy a colocar de rapidez aleluya aleluya el señor es bueno o digamos no no déjalo que esto ahí creo que se unan a esta campaña que empezamos creo que se unan a la campaña que empezamos aquí estamos quiero que se unan a la campaña que empezamos hermano ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno Cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad Cristo libera en primer entre entregarra junto con los videos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a Cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad Cristo libera hermano los invitamos a unirse ¿cómo puede usted unirse? muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo ustedes está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir entregarla junto con los videos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro señor jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que el poder de dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de jesús así que los invitamos bendiciones chao amén 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 ahí estamos hermanos recuerden los libros hermanos recuerden los libros muy importante esto fue una parte de la enseñanza del paquete de enseñanza que estamos de lo que usted de acá todos los hados los libros libertas de las enfermedades muy clave de las opresiones muy clave hermano muy clave y el manual libro libérate se encuentra toda la página de internet o por amazon se consigue aquí hay muchas enseñanzas esto es para ustedes pueblo de dios así que hermanos no se olviden esto hermanos ok hermanos procura acabar temprano hoy no hay 5 si alguien tiene una pregunta como un 5 minutes 5 minutos de preguntas ahí y terminamos creo que ustedes hermanos inviten gente hermanos necesitamos que la gente conozca esta verdad estos videos van a quedar grabados en youtube ok también en la página de internet va a quedar grabado por ahí una hora máximo por ahí dos horas va a quedar todo grabado va a quedar todo en la página de internet comparte información lo necesitamos necesitamos de usted que te haga y reparto las cartas reparto el asunto necesitamos que la gente haga los pastores haga liberación liberación esto es gratis para todos ustedes aquí no recibimos un sueldo nada ni nada ni yo ni lo que están en el equipo liberación a nivel mundial recién en un sueldo todo aquí es de parte del señor de dios hermanos hermanos hay una pregunta por sky acepto preguntas por ahora hola la hermana la hermana hay muchos hermanos conectados la hermana saray saludo hermano cristian 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 el equipo cristian argentina esto es un gran gran cosa en argentina tremenda cosa en argentina tremenda hermano roberto grandes cosas ven hermanos casa son tantos que hay perdón si a uno menciona a otro no menciono yo sé que todo merece ya mencionar eso mucho el hermano iván hay la hermana rosa en canadá la hermana isabel pastora ya encargada de españa el hermano tanto que hay roberto quique tanta gente que están hermanos hermanos el hermano son tantos que hay hermanos que el hermano franklin allá en venezuela tantos que hay hermanos tantos que hay si pongo el listado de acá no acabo hoy hermano no acabo ahora así que todos los amén cristo el sur nos vemos el próximo sábado acá recuerden 8 de la mañana ahora Seattle Washington tiene algunas preguntas que mucho gusto aquí alguna pregunta Rafael también saludo el hermano los coordinados de cada nación el hermano Oscar también saludo Oscar allá en Chile en Chile Alberto Suecia Alejandra que está en Portugal Cristian Argentina aquí yo tuve que agarrar un listado aquí rápido Elsa en Francia que está en Colombia ahora el hermano Enrique está allá en Salvador Patro Eugenio que se encuentra en Colombia toda su gente que hace liberación aquí fueran parte del equipo liberación usted que usted puede ir va a la página para el terreno dice sedes ahí encuentra ahí se encuentra todos los teléfonos whatsapp de cada persona que para que usted para que usted ayuda mucho gusto ayuda la pana malicia de Ecuador Polonia es un patrofranco en Venezuela para todos Juan Cabeza en Ecuador también un hombre grande entró al último en este ministerio el hombre tremendamente hombre de Dios Roberto Roberto todo tanto que hermano y perdón que no solo son tanta gente que hay que tiene mucho equipo en el nivel mundial mucho equipo en México hay como más de 20 en México en Argentina hay como más dice como 30 40 mis hermanos Cristian cuenta tanta gente que hay alguna pregunta hermano por aquí una pregunta aquí bueno no hay preguntas entonces hermanos hablamos en Cristo de Jesús luego entonces el próximo el próximo gozado Dios te lo bendiga hermano y recuerden Jesucristo vino a daros vida y vida abundante Jesús es el rey de reyes son los señores es el todo el vino a liberar todos los cautivos y usted si está cautivo ya no está cautivo lo correcto es la bendición de ser libre ahora para la gloria de Jesucristo la gente del equipo si se pueden conectar entre media hora un ratito está bien ok bendición a todos ustedes bye Jesucristo reina por los siglos de los siglos aleluya no se pierden el próximo gozado no se pierden el próximo gozado no se lo pierdan no se lo pierdan está bueno no se lo pierdan no se lo pierdan lo mejor no se lo pierdan